Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos con el vídeo de Guma Yushi jugando sus mejores partidas de solo Q. Hacemos un montaje con las mejores partidas de los últimos meses para que veáis un poco cómo vienen de nivel para el MSI. Y nada, espero que disfrutéis. La verdad, voy a castear un poco las jugadas, a darles un poco de chicha. Y nada, vamos a ello. Y espero que disfrutéis. Aquí vemos que está con Error. Este vídeo, por cierto, que sepáis que va a ser un poco largo, porque ya sabéis que Guma Yushi juega muchísimo solo Q, entonces hay muchas jugadas. Tenemos las mejores jugadas de enero, febrero, marzo y abril. Así que a ver qué tal. Aquí le consigue cortar el baqueo a Lucian. Al principio Zed, y a pesar de que Lucian le saca dos niveles, debería poder ganar el duelo. Y flashea incluso para llevarse la kill. Creo que no era necesario, ya que tenía la habilidad que atravesaba. La Q mejoraba. Bueno, esta kill bastante sencilla, no hay mucho que decir. Grideando por la placa, típico de Guma Yushi. Aquí lo tenemos con Samira. Seguramente va a ser esto un jugadón de locos. A ver qué hace. Está esperando para entrar en el momento adecuado. Carga la pasiva y mete una ulti prácticamente perfecta. Lástima que por rival también tiene muchísimo daño. Y aún así pierde en la pelea. Curioso. Eso sí, se llevó ahí tres muertes frescas. Y tenemos Real contra Varus. Vamos a ver cómo resuelve. Tiene ultimate. A ver, a ver. Voy a subir un poco esto. Quizás Varus tanquea algún hit. De momento no ha tanqueado nada. Guma Yushi está dando todas las habilidades. Ha fallado la ulti. Varus ha fallado la Q. Y creo que esa Q fue la que hizo que Guma Yushi no pudiera morir. Vemos aquí, como veis, con Draven. Uno de sus clásicos. Uno de sus campeones que todo el mundo quiere verlo jugar siempre. Un clásico para él. Uno de los Main Draven más cañeros que hay. Con la skin esta que lanza motosierras. Una locura, sin duda. Vamos a ver aquí. Aquí parecía que se equivocaba con el salto. Pero lo ha hecho prácticamente perfecto. Está yendo aquí a por este Amumu. Veremos a quien quiera hacer el focus. Parece que el focus se está centrando en Varus. Mete la W. Se tira a Mumu. Y eso baitea para que se muera. Va a tanquear Eko. Yo creo que Guma Yushi puede intentar aquí un snipe con la W. Vamos a ver si es capaz. No ha sido capaz. Pero puede hacer la E sobre el muro. No, no, no. No se atreve. No se atreve. Aquí está intentando tirar la torreta de mid. Varus le tira la Q. Lo snipea con la ulti. De momento está dando todas las habilidades. Se van a cavar los minions. Pero gracias a las arañas de Lise. Pueden aguantar un poquito más. Vemos aquí Yumi como cura. Es la antigua Yumi, por cierto. Ya sabéis que la han cambiado hace poco. Esta partida es de las de principios de año. Vamos a ver. Se le tira aquí. Pica como un loco. Y se lleva la kill de ese Wukong. Aquí está con Samira. Zag no ha podido acertar. Pero igual Guma Yushi se tira con todo. Vemos que está a punto de cargar la pasiva. Mete la ulti. Consigue rematar a Silas. Y gracias a ese reset puede volver a tirar la E. Y llevarse esa doble kill. Llevamos la partida de antes con el real. Tenemos la ulti de Yumi para zonear a este Wukong. Muchísimo daño por parte de Yumi. Lo mismo por parte de Wukong. Madre mía. Uy, aquí esto pinta complicado. A ver si consigue algo. Se tira agresivamente. Muchísimo daño por parte de los dos. Acaban de bloquear a Yumi. Pero se puede tirar. Gracias a que tiene también el impiar. Y madre mía. A ver como Yushi. Si puede rematar aquí alguna kill. Le cancela el salto a Camille. Y va por toda para este Twisted Fate. Le salta el crítico. Y se lleva la kill. Y con Zeri. Zeri es un campeón que ya sabéis que es... Es muy odiado por todos. Pero hay que admitir que cuando ves a un buen jugador con ella... Da gusto, la verdad. Da gusto ver como quitea. Como se mueve. Como va haciendo los saltos de manera correcta. Cosas que deberíamos de aprender, sinceramente. Todo el mundo nos quejamos de Zeri. Pero si está tan fuerte, ¿por qué no la jugamos? ¿Verdad? Pues porque probablemente no la juguemos como la juega Guma Yushi. Vemos que está haciendo muchísimo daño. Muchísimo daño en área. Gracias al huracán de Runan. Lulu la está protegiendo lo máximo que puede. Pero está complicado. Y la jugada termina ahí. Tenemos a Guma Yushi con Jinx. Uno de sus mejores campeones. Ya hemos visto muchísimas jugadas en la LCK. Las que consigue sniper a un montón de gente. Consiguiendo esas kills que nadie se espera. Muy buen flash de Silas. Es para esquivar la ulti de Ashe. Y aquí vemos Guma Yushi como a fin y quita la kill. De Sanidad Lee. Y parece que van a buscar la otra kill en Kaisa. Con lo que se lleva una triple kill. Si no recuerdo mal. Y veremos aquí con el real. Otra vez va por Wukong. Hasta la hemos visto antes. O sea, la partida me refiero. Muy buena ulti por parte de Yumi. El real se tira con todo. Cuidado con Wukong. Wukong prefiere tirarse a por los otros. Porque sabe que con Guma Yushi no tiene nada que hacer. Y veremos a ver si son capaces. Guma Yushi está pegando muchísimo. Creo que Yumi le está dando muchísimo AD. Y vamos a ver qué tal. Consigue la kill Talon. Y yo creo que pueden limpiar la pelea sin ningún problema. Muchísimo daño en esta ulti de Guma Yushi. Talon acaba de reventar la teamfight junto al real. Y creo que se acaba de llevar una penta. Si no es una penta, era una cuadra. Ulti perfecta de Guma Yushi para stackear al máximo la pasiva. De momento lleva una doble. Seguirá con la velocidad de movimiento. Ahora está luchando con Karma que parece que es bastante tanque. Y se ha quedado en una triple shutdown de 1000 de oro. Probablemente hubieran acabado la partida gracias a esa fight. Bastante daño de la Q. Evolucionada seguro. Raro sería que no. Muchísimo daño con estas kills de Guma Yushi. Cuánto AD debe tener. Madre de Dios. Ojito aquí, ojito aquí. Está flanqueando casante. Guma Yushi se reposiciona con el invisible. Vemos que Akali está intentando buscar acción. Pero parece que de momento no van a conseguir nada. En ari, ari mete el charm. Pero lo bloquea Samira. Muy buena iniciación por parte de Rell. Vemos a Garen que está pasando la escoba junto con Guma Yushi. Guma Yushi ulti prácticamente perfecta. Y se acaban de marcar un ace en el que solo ha muerto Rell por esa increíble iniciación. Vemos la última de Maokai para zonear. Para que Guma Yushi pueda presionar. Parece que se atreve a entrar. Tiene la ulti. Se mete en medio de todo el mundo. Y mete una ulti brutal. Es la que se lleva una cuadra. Es una triple. Es una cuadra. Madre mía. Parece que se quiere llevar la penta. Es posible que esto sea una penta. Vamos a ver si le ha contado. Le ha contado como pentakill. Como si se acaba de llevar una pentakill con Samira. Madre mía. Samira. Me dudo campeón. Cuando estaba sin nerfear y sin tocar. Vaya bicharraco de campeón chicos. Madre mía. Aquí vemos como a Yushi con Draven. Está jugando contra Chogatani. Una línea que es todo muy popular. Muy buena ulti por parte de Rell. Pero creo que no será suficiente. Tienen que respetar. Porque Chogat podría tener el festín. Aunque creo que no lo tiene. Como a Yushi está quedando el let al tempo. Ahora mismo está con el let al tempo al máximo. Si pone un doble kill. Consiguiendo todas las cargas. De la pasiva. Leblanc se quiere meter. Como Yushi la esquiva bastante bien. Muy buen escudo por parte de luz. Para mitigar un poco ese daño. El slow. El root. Y aunque Samira tire la ulti. No va a poder hacer nada. Van a combinar las dos ultis. Y se van a llevar la última kill. Para finalizar con esta Leblanc. Esa gran jugada. De los tres. Como Yushi aquí con Varus. Está contra Aphelios. Muchísimo daño por parte de Aphelios. Pero. Ashe y Varus. Recordad que era una de las líneas más fuertes. Y consiguieron reventar en esta pelea de dos contra dos. Aquí este es el momento más fuerte de Aphelios. Ya sabéis. Cuando tiene estas dos armas. Para poder stackear muchísimo. Y vamos a ver. Porque puede hacer muchísimo daño. Depende de la ulti. Vamos a ver si la ulti puede reventar. Ahora se debería cambiar de arma. Y empezar a destrozar. Tiene el root. Y vamos a ver si es capaz. Que clean. Que clean por parte de Guma Yushi. Se ha llevado una triple. Y aunque muere. Impresionante por su parte. Guma Yushi con Veigar. Vamos. Vamos a ver. Guma Yushi con Veigar. Se me hace raro. Ya sabemos que el led por excelencia. Es de jugar a DCs. Pero bueno. Sabemos que con Veigar tampoco tiene problema. Pues les está dando todas las habilidades con la tontería. Justo lo digo. Y falla la Q. Pero de momento. Dio casi todas las W. Tercer W que mete. Y como es muy tanque. Y puede zonear perfectamente hasta Kali. Que parece que se va a llevar también. Muy buena kill por parte de Guma Yushi. Y aquí ya volvemos a la Feli. Es algo más clásico. Uno de sus mejores ADCs. Y vamos a ver si con el daño del arma azul. Puedo hacer daño. Clava perfectamente al jungla. Y parece que la acción acaba de momento. A ver. Vamos a ver. Intentaron darle la kill. Esquipan muy bien la Q de Lee Sin. Le meten la patada. Pero aún así yo creo que se va a llevar alguna kill. Eh. Estaba jugando contra Faker. Tristana era Faker. Y le ha dado unas clasecitas. Una buena cheetah en la cabeza. Vamos a ver. Aquí está en un 1 contra 3. Vamos a ver. Está llegando Lee Sin. Está llegando 3. Le mete la linterna. La coge para salvarse. Vemos como van a empezar a hacer un hit and run. Van a hacer hit and run. Perfecto por parte de Gumayushi. Curando eso un poco con el arma roja. Elis tira al Q-Kun. Eso le permite a Gumayushi hacer esa doble kill. En la que perfectamente consiguió baitear al equipo rival. Mucho ojo porque está viniendo Lee Sin. Muy buen gancho por parte de Blitzkrank. Pero Gumayushi tiene muchísimo daño ahora mismo. Y es una doble para este Varus. Y vamos a ver si Lee Sin consigue tanquear la torre. Creo que está tanqueando Gumayushi. Pero le da igual porque se lleva hasta triple kill. Impresionante. Muy buen flash por parte de Pyke. Pero parece que no tiene follow up. Veremos si Gumayushi se atreve con la ulti. No sé si la tiene. Parece que no. Pero con estas Qs madre mía. No veas lo que pega. Tira el curar. Ya tiene stackeado el letal tempo. Vamos a ver. Vamos a ver esta Kali. Le consigue flashear. Y parece que Pyke aunque tenga ulti. A lo mejor no se atreve a entrar a por él. Yo creo que se han quitado estos. Es que venía la ejecución de Pyke. Muy buena ulti. Muy buen snipe por parte de Gumayushi. Haciéndose una doble kill. Ya quitamos la partida de antes. Un poquito más atrasada. Muy buena ulti. Ulti agresiva. Fijaros el daño que está pegando. Madre de dios. Pero como puede pegar tanto. Me gustaría saber la build que lleva. Tiene que tener muchísimo AD. Probablemente de estas Qs que se ruseaban el filo infinito. Porque el daño es impresionante. Gumayushi Chogat. Gumayushi Chogat. Vamos a ver que hace. Vamos a ver que inventa. Con Ruler. Curioso duo. Curioso duo. Ruler y Gumayushi. Doble tanque. Vamos a ver. Parece que va a intentar comerse a ese Graves. Consigue ejecutarlo con el festín. Muy buena ruptura. Y encima tira el protobel para ejecutar la última kill. Veremos si consiguen matar a Veigar. Parece que no. Y aquí parece que va a acabar la acción. Madre mía guayushi. ¿Cómo estás? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Por favor. Que empiece ya el MSI. Si no recuerdo mal. Empieza en el día 9. Porque primero va a haber la fase de play-ins. Luego empezaremos con la fase de grupos. Y veremos qué tal. A ver, la verdad. No sé si se llama fase de grupos o directamente en main event. Pero al principio está el play-in. Donde están los equipos que han quedado segundos o de regiones emergentes. Y a ver qué tal. Ahí estará G2 en el play-in. Imagino que pasará. Y a ver qué tal. La verdad queda Morbo. SG2 contra G1. Ojalá se dé. Veremos qué tal. Veremos qué tal. Vamos aquí con Mayushi. Quiteando de manera prácticamente perfecta. Contralando muy bien el espacio. Lysin, lástima que Lysin ha fallado tanto. Muy buen flash para esquivar la ruptura. Y conseguir manteniendo el daño. Entonces, con Mayushi. Muy buen puesto a la cárcel. Pero vemos que 3 también ha sido muy inteligente ahí. De todas maneras, ahora van a ser 3. Y esto pinta a que gracias a este Nautilus o Ungla. Se van a llevar una doble kill-in bot. No sé si le van a querer dejar la kill a Mayushi. Se la dejan a Mayushi. Llevemos Draven contra Varus. Uno contra uno. Hasta que de repente aparece Lysin. Y es de Nautilus. De momento parece que se están pegando con Blitzcrank. Veremos qué puede hacer con Mayushi. Seguramente Snipe. Primera kill. Veremos si se llevan algo más. Cuidado con Viego. Porque Viego aquí se crece. Viego aquí se crece. Muy bien denegándolo. Y yo creo que con los stacks que tiene ahora mismo Guma Yushi. Esto es kill gratis. Y se van a triple. Triple para Guma Yushi. O aquí lo van a meter. Lo van a meter. Lo van a meter. Lo van a meter. No es que Guma Yushi está aguantando el stun al máximo. Mete la segunda. Muy buen combo con las armas. Y gracias al daño en área consiguen llevarse la kill en esta Chaya. Parece que quieren seguir intentándolo. Aunque yo creo. Uff. Menuda lanza entre los minions. Ojo porque está llegando Yone. Muy buen fast por parte de Guma Yushi. Pero va a morir. Aquí ya quedaba claro que se iba a morir. Vamos a ver. Los deja en la cárcel. Que Vigar es muy bueno por eso. Porque si el rival no tiene flash. Si el rival no tiene flash. Es una habilidad impresionante. Realmente. Es una habilidad increíble. Se va a llevar dos cargas. Madre mía. Es una habilidad increíble. Lo que pasa es que claro. Vigar en principio es un campeón débil en early. Y tiene que escalar mucho. Es una de las cosas que puede jugar en contra. Cuando te pillas ese pick. Ese señor pick. Good game GG. Si no recuerdo mal es Chobi. Tenemos a Guma Yushi con Aphelios otra vez. Ya vemos que es un especialista con Aphelios. Aphelios Draven. Sus mejores campeones sin duda. Jinx también. Es Real también es muy bueno. Varus. Es que este tío es muy bueno con todo. Y hasta aquí estaría. Se acaba de hacer una penta el tío con dos huevazos. Madre mía. Vamos a ver. Vamos a ver. Contra Viper. Contra Viper. Muy buen gancho por parte de Thresh. Van a cambiar el focus a este Aphelios. Van a gastar el flash. Vamos a que Guma Yushi pegando muchísimo. Y gracias a ese gancho de Thresh. Consigue la muerte. Vemos aquí que ya estamos cerca de acabar el vídeo parece. Porque ya tenemos a Milio. Y esto significa que ya estamos cerca de Abril. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy buena ulti por parte de Guma Yushi. Y con este flash conseguirán finiquetar la kill. Es verdad que Lucia necesita ese kill. Aunque hubiera estado bien que este panteón hubiera recibido una asistencia. Vamos aquí. Y Chaya. Sabemos que Chaya ahora es uno de los mejores ADCs del meta. Y así estará en el MSI. Pensad que en el MSI estarán en el parche 13.8 con Milio desactivado. Y ya sabemos que ahora mismo Chaya es uno de los mejores ADCs. Así que iros acostumbrando porque tiene pinta de que mantendrá la prioridad. Jinx también. Bueno, ahora mismo yo creo que el meta es bastante Jinx-Zeri. Jinx-Zeri Aphelios. Chaya también. Madre mía, se ha que hacer una penta. Una cuadra. Madre mía, Jinx en estos momentos es una locura. Es como Zeri 2.0. O sea que Zeri tiene un poco más de movilidad. Uh, la que intentó la Chaya, eh. La Chaya lo intentó muy bien. Muy inteligente. Uy, cuidado porque aquí Guma Yushi está en peligro. Pero gracias a los autoataques puede matarlo. Rakan Resbord de Mosca ahora mismo no tiene maná. Entonces Guma Yushi con la vida que tiene debería estar completamente tranquilo. Se lleva una doble kill. Madre mía. Vamos a ver el Snipe. Es capaz de Snipear. Bueno, no Snipea, pero prácticamente está llegando a la pelea. Y aquí se viene. Se viene el show. Bueno, ha tirado a limpiar, así que parece que puede que no llegue más lejos la sangre al río. Pues puede que sí, puede que sí. Que te ando muy bien. Consigue flashear para quitarse. Tiene una doble. Y cuidado porque se puede venir la triple. Porque este Shen ahora mismo... Va a acabar muerto. Madre mía, Guma Yushi. ¿Cómo estás, señorito? Vamos aquí. Acaba de perder. Vale, ya lo tengo. Está jugando con Zeus. Zeus es el casante. Dios mío. ¿Cómo acaba de hacer Guma Yushi? Madre mía. Me vuelo que estamos cerca al final, señores. Me vuelo que estamos cerca al final del vídeo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo acaba Guma Yushi. Dándonos unas buenas jugadas. Muy buen gancho por parte de Blitzcrank. Encadenado con la ulti y la Q. Perfecto. Muchísimo daño. A ver si consiguió de echar a Thresh. Muy buena. Tuvo que gastar el flash porque se quedó a nada de poderlo hacer. Se sacrifica a Blitzcrank por él. Y vamos a ver porque quizás con el Grat les pueden contestar. Aunque parece que se quiere ir. Aquí hay otra jugada con Chaya. Veremos si Poppy consigue algo. De momento ha conseguido rutearle. El stun de Rakan muy bueno. Muy buen stun también por parte de Casante. Muy buena ulti para intentar quitarse la ulti de vía. Aunque la mazú así que no había que preocuparse. Y hace un flash muy agresivo en el que consigue matar a Thresh. Y vamos a ver porque seguramente intentará matar a Jinx también. Aunque por la velocidad casi se escapa. Pero no es suficiente. Y parece que esto se acabó. Vamos a ver. Vamos a ver. Va a entrar con Zerine. Mete una W bastante buena. Aunque estaba en el Zonias. Vamos a ver si consigue meter mucho daño. Acaba de perder muchísima vida. Pero consigue quitear bastante bien. Gracias al Huracán. Vamos a ver. Va a intentar matar a este Rumble. Y lo consigue finiquitar. Va a intentar acabar la partida. Solamente la acababan sin problema. Y aquí tenemos Chaya otra vez. Fijaos como pega de rápido. Debe estar full build seguramente. Gancho increíble. Vamos a ver. Vamos a ver que tal. B parece que quiere buscar acción. Está preparado Kumayushi seguramente con la ulti. Lo acaban de rutear. Pero aún así mete la ulti. Tira el stopwatch. Vamos a ver. Porque seguramente va a meter un root increíble. O porque B se puede tirar. Tiene Ángel. Y ahora van a intentar acabar la partida. Aunque parece que le cuesta. No acaban de morir los rivales. Kumayushi está centrado en acabar. Ahora su AP a por B para intentar salvar a su compañero. Y aquí es el momento Kumayushi. Aquí tiene que disfrutar. Por favor no te vayas y pelea Kumayushi. Por favor. Ahí está. Ahí está. Saca de girar. Saca de activar la W y saca de girar. Sabe que el Gragas está por detrás. Juega de locos. Y ahora van a conseguir matar no solo a los rivales. Sino también a este Gragas que estaba intentando flanquear. Y al final le salió mal la jugada. Madre mía. Una de las últimas jugadas que tenemos en el montaje con Ceri. Vamos a ver. Vamos a ver. Está haciendo ahora muchísimo daño. Atravesando la oleada. Brutal el daño que puede tener Ceri en estos casos. Cuando ya tiene un objeto. Y vamos a ver. Vamos a ver. La va a liberar por supuesto. Y último hit. No consigue tanquear la torre. Y se lleva la muerte. Bueno y hoy sí con Caitlyn. Caitlyn Lux. Un clásico. Muy buen flash para esquivarlo. Ya vemos que es Zeus es Gragas. Vamos a ver. Está poniendo muy buenas trampas. Muy buenas trampas. Muchísimo daño por ambos. Muy buen combo con el Gale Force. Y veremos aquí. Veremos aquí qué pasa. Un poco pussy la Elise. La verdad que se podría haber tirado por Chaya y haberla matado. Vamos aquí la pelea. Como veis está llegando con Chaya. Está intentando encontrar la manera más adecuada de entrar a la fight. Ya sabéis que con una DC si te metes demasiado dentro te puede salir fatal. Muy buena ulti para meter todas las plumas y pegar un one shot terrible. Draven otra vez. Madre mía. Cómo juega este señor. Vamos a ver. Vamos a ver. Consigue jukear a Gali. Menuda hostia le acaba de pegar. Y cuidado porque a ver si vamos a ver otra penta. No me lo puedo creer. Creo que de momento he llevado una doble. Así que creo que no va a poder ser penta. Creo que sí que es una penta. Creo que sí que es una penta. Como hay un sí. Mátala. ¿Es una penta? Pues ahora no sé si será una penta o no. Bueno, sea como sea. Menudo destrozo. Madre de Dios. Una muy buena manera de acabar este vídeo. La verdad, bastante interesante. Yo creo que Gumayushi ahora mismo se podría considerar que es de los mejores ADCs que hay ahora mismo en Corea. Si no, del mundo. Vamos a verlo. Veremos el duelo que habrá entre Gumayushi y los demás en el MSI. Aquí es donde podemos darnos un poco cuenta de quiénes son los mejores del mundo. Y yo creo que va a estar muy interesante este MSI. Tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente, que será el último vídeo de estos montajes. Con el de Keria. Hasta pronto.